¿Querés tener tu teclado único y personalizado? Sí. Entonces quédate a ver este video. Bellatrix, de BSG, en dos formatos. Esta es la edición White, en color blanco. Teniendo también una versión en formato color negro. Es un teclado 70% Wireless. O sea, podés usarlo sin cable. Personalizar y crear tu teclado sin duda es algo único. Y si tal vez no tenés mucha idea, acompáñame que te muestro cómo. Es más sencillo de lo que esperás. Así viene presentado en el packaging. Realmente muy prolijo, muy lindo, muy profesional. Dentro de la caja se van a encontrar un sticker y un manual completamente en español. Esta es la base para tu teclado. Como te dije, en color blanco. En la parte trasera, construida en plástico, se lo encuentran así. Tiene pinta de ser muy resistente. No hagan esto en casa. Este es el botón para la conexión. Acá, podés utilizarlo en formato Wireless. Una vez que lo encendés, el RGB es totalmente personalizable y brilla así. Se ve bien, ¿no? La distribución del teclado es ISO latinoamericano. Obviamente, es un teclado mecánico. Con lo cual, vas a poder reemplazar los switches. Eso es un golazo. Este es el dongle de conexión. Que viene imantado. Por si te lo llevas a algún lado, o sos un poco desordenado, además de facha, te va a servir para que no lo pierdas. Bellatrix pesa 420 gramos y tiene 72 teclas. La construcción del teclado es plástica. Los antideslizantes están bastante buenos. Chequeate esto. Las patas de elevación vienen separadas del teclado. Sí, tal cual como lo estás viendo. Es el primer teclado que tengo que me permite sacarlas. Con lo cual, tendríamos dos alturas. Con las patas y sin las patas. Para la colocación, es muy sencillo. Van a la parte de atrás del teclado. Y así como lo ven. Creo que es un detalle que está bastante interesante. Y al ser la primera vez que lo veo, tendré que probarlo. Ya les contaré. La batería es de 1000 mAh. ¿Te está gustando el contenido? Haceme el favor y suscríbete. Eso me ayudaría un montón. Dentro de la caja, se van a encontrar el cable. Que es totalmente mallado y pareciera estar enchapado en oro. En la página de BCG, también pueden elegir un color de cable personalizado. El producto en general se siente de muy buena calidad. Pero escuchá. Ahora, vamos a hacer una prueba. Sácame la música. Si tenés dudas y es resistente, mirá esto que te voy a mostrar. ¿Qué te parece? Incluido dentro de la caja, se van a encontrar también estos otros dos productos. Un kit a keycaps de plástico, totalmente gratuito, dentro de lo que ya pagaron con el producto. Que les va a servir para sacar las keycaps o las teclas cuando vayan a armarlo. Y también, les viene un kit a switches. Para sacar, obviamente los switches que también van a tener que colocar en la base del Bellatrix. Y esto que ven acá, es para conectar el teclado. ¿Qué? ¿No se lo esperaban, no? Todo muy prolijo. La verdad, me muero de ganas de armarlo. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video. Hoy, te mostré el Bellatrix. Que si querés comprarlo, vas a la página de BCG, donde dice teclados, accesorios para teclado. Y acá vas a poder ver todo lo que necesitas. Tenés también, otros componentes de la marca que te van a servir para personalizar tu teclado gamer. El software se descarga por acá. Un clic, y acá abajo ya lo tienen. Y si ya te decidiste por el Bellatrix, para comprarlo es muy simple. Le das a este botón, y acá tenés las tiendas oficiales, que te proponen la página para comprarlo de manera segura. ¿Ya vieron el video que hice dedicado a la página de BCG? Les dejo una tarjeta por acá arriba. Esta versión, como les dije, es en formato blanco. Pero también está en color negro. Lo que sí van a necesitar, son switches. Pueden elegir los que quieran. Son Hot Swap. Estos, por ejemplo, son de la misma marca y también los van a encontrar en la página. También les hice un video. Son los de color rojo. Y no te olvides que están las estardas, que son unas keycaps, en este caso de color verde. Construidas en doble disparo, que te van a dar una mayor durabilidad. Que vienen presentados en 10 colores distintos. Elegí la que más te guste. Pincha la imagen que te va a salir por acá, y suscríbete al canal activando las notificaciones. El próximo video va a ser Armando el Teclado. Los espero. Bye. Bye. Gracias por ver el video.